Que estaba haciendo un vedette con Carlos Perciavale. Me muero. Sí, y encima había una persona que a mí me gustaba en la platea. Y había alguien también del medio, un productor importante, que yo podía interesarme que me viera alguien. El piso era de espejo. Entonces yo hice no sé qué y caí. Te querías morir. ¿Caí encima del productor? Porque así varias empezaron carreras. Bueno, yo no fui, caí encima. No, no, pobrecita, le hubiera ido mejor si se cayó encima del productor. Te querías morir. Perdón, ¿cómo me hubiera ido mejor? ¿Quiere decir que me va mal? No, 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 en ese momento. En ese momento, claro. ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡Se picó! ¡No la busqué! ¿Se picó? No, sos una grosa vos. No necesitabas caerte arriba de nadie vos.